Ok, bienvenidos a Let's Play Jackie Daxter en español Soy Nintendix Y... este... Hoy nos encontramos grabando de nuevo Está empezando a vivir en mi casa, así que esperen mientras voy a cerrar la puerta, perdón Volví, estamos con todo Este... por si se fijan estoy en un punto en el que no estaba antes, pues muy sencillo Arruiné el file, entonces no sabía que había agarrado Pero creo que ya estoy justo como lo había dejado antes, así que continuemos Sin problema, bien genial Esta es la isla de Misty, por cierto estamos de regreso en esta zona de peligro Aquí lo que hay que hacer es como... O sea, obviamente es de cosa de... Oh, obstáculos Voy a morir Voy a morir Sí, morí Bueno, esto... mejor tú que yo Bueno Axter, gracias por tu apoyo Debo decirle que eso es... pinche Axter Esas cosas son... ese wey que está ahí son globos Ah, duh... claro Pero ya son para otra cosa Más adelante, no solo están ahí por estar Así que bien, ya estuvimos aquí bien rápido De regreso Brinco, 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 agacho Brinco, 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 agacho Brinco, 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 aquí hay esferas suficientes y algo de eco verde Aquí van a ver cuando llegamos hasta aquí Ya dejan de salir Dejan de salir porque pues ya estamos aquí Por algún motivo ya dejan de atacarnos A pesar de que sería el momento en el que mejor deberían atacarnos Y aquí adivinen que hay Otro cañón Si ustedes... Si ustedes van a hablar con Samos a la casa de Samos en la aldea de Sandover Antes, que es algo que no hice, que no mostré Este, ahí él nos habla acerca de que... Tengo que admitirlo Estoy impresionado No la habéis pifiado Ahora que los lurkers no pueden abrir el silo Tampoco pueden inundar el mundo de eco oscuro y causar un caos incalculable Borra esa ridícula sonrisa de tu cara, Daxter Los dos tenéis mucho que hacer ¡Manos a la obra! Muy bien, entonces él nos decía de que había que hacer esto Por cierto, cambié unas cosas en la Play 2, unas configuraciones Y entonces me anda más lenta, pero ya lo voy a arreglar la próxima vez que grabe La próxima vez que lo encienda Entonces, aquí ven esa cosa Y pues, ahí eso Una de estas cosas son... Este... Claro Ya lo habíamos hecho antes en la cosa aquella de... De la isla De la playa de Sentinela Y ahí vienen aquí donde venimos a dar ¿Dónde estoy? Ah, bueno Fíjense Hay luces ¿Y qué pasa? Esa puerta supone que por ahí tendríamos que haber entrado Así que se tendría que estar cerrando en esa animación Aquí encontramos dos tipos de eco nuevo Que son el eco amarillo y el eco rojo El eco rojo nos permite dar... Nos da una super fuerza Mientras que el eco... Amarillo nos deja tirar bolas de fuego Pero siempre pensé que tendrían que haber sido al revés Eh... Si me preguntan qué estoy haciendo estoy agarrando el eco Eco rojo Bien Ahora con esto podemos matar a estos tipos de un solo golpe Pero lo que ando buscando yo es recoger las esferas Eh... Durante la batalla así es más rápido y así vamos acumulando a estos tipos ¡No! 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 Oye Jack ¿Puedo... Quedarme con tu colección de insectos? ¿Colecciono insectos? Bueno voy a ir después ahí creo que voy a cortar toda la pelea Este... Eh... Antes que otra cosa... Este... Voy a venir aquí a esta onda de lancha que les dije Esta sí funciona Entonces... ¿Cómo se usa? Con X avanzamos Con L1 y R1 podemos dar brinquitos ¿Para qué? ¿Cómo podemos dar brinquitos para matar esas cosas? Pero están muy abajo esos tipos Este... En esta onda... Pues evitan chocar muy duro porque entonces van a morir ¡Ahí había uno! ¡Ah! Y hay un par de esferas por aquí Al igual que hay un par de... Ahí está miren esa cosa Hay algunas... Bueno... Eso es perfecto Nos dan algo de eco verde por matarlos Al igual que hay algunas baterías Ya las vamos a empezar a agarrar ya vamos a ver Por aquí hay algunas creo Sí Aquí Eh... Esta cosa es como el primer acercamiento a los controles Porque esto... Esto que veo... Que me ven haciendo aquí Lo vamos a hacer más adelante en el juego Tengan cuidado de no chocar con las bombas que tienen a los lados de esas cosas Porque los lastiman Ok... Ahora por aquí ¿Y dónde está? Ahí está esta cosa Por aquí Con cuidado Oh... No, no, no lo agarré bien porque me quedó ahí una esfera A ver... Ahí está ese... No... Para después está muy arriba voy a esperar a que baje Mientras voy a intentar hacer esto ¡Muy alto! Ah... Esta onda es toda loca Y ya casi se matan en el tiempo así que mejor me apuro Intentar hacer esto Para intentar no quedarme en pausa Ahí está Ah... Ok... No importa puedo volverme a seguir Ok tengo que apurarme 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 Por aquí... Arriba, arriba, arriba Arriba Jack Arriba aquí ahí está la... La esfera de precoza Me quedo... ¡No! ¡No! Bueno, al menos lo maté Sí, perdón Perdón No soy perfecto Señor Daxter Ahí está La última Ya tenemos casi 300 Ok, ahí hay uno Ah, está muy alto Ya voy a dedicarme a matar... Son varios de esos No sé cuántos son Son un montón Y ahora por aquí Nos toca agarrar ahora la... La... La cosa ¡Llevo, llego! Sí Sí, estamos flotando en el aire por cierto Ahí la agarramos Flotando en el aire y caemos ¿Qué hay detrás de esa piedra? No, no puedo Entonces ahora... Pues... Voy a dejar el video aquí Nos vemos en la próxima En España Bye